Oye, todo el mundo está hablando de este video. Ay, señores, tienen que escucharlo. Este video de Araceli Arámbula llamando a Luis Miguel un insecto. Literal, literal. Bueno, aquí te voy a poner el video. Todo pasó en un evento de Jorge Lozano, que es un motivador. Él es también presentador de radio y televisión, pero él tuvo un evento donde fue Araceli Arámbula con Michelle Vietz. Y aquí está lo que pasó. Araceli Arámbula y Michelle Vietz están conmigo esta noche. Queridas, de un cucaracho, de un mal amor, se puede uno salir ingobernable, ¿sí o no? Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho. Ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Estado civil ingobernable. Arriba, Chihuahua. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que Jorge Lozano, según me cuentan, se refiere a los hombres malos como cucarachos, pero no a él específicamente, ni que ella dijo específicamente que él era eso, en el sentido de que ella se lo inventó, sino que era parte como de lo que Jorge está acostumbrado a decir. No sé. Esto está raro. Cuéntame qué te pareció a ti. ¿Será que será un rey cucaracho? No sé.